Respecto a la escalabilidad, esto es bien importante, es un trabajo bien grande que estamos haciendo también con los puertos estatales, sobre todo con los que están mucho más atrás en temas de sistematización. Estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con los procesos de los puertos, con la infraestructura que tienen disponible y con el nivel operacional en que están, como madurez. Entonces, desarrollamos una liberación de las etapas tecnológicas, definiendo cuáles son las etapas para que los puertos se califiquen en alguna de ellas y vayan viendo cómo ir pasando de una etapa a otra. Eso ya también es parte de un manual, pero acá les muestro cuál es la idea que estamos desarrollando. Entonces, la etapa cero es un puerto que tiene sistematización, trabaja con archivadores, con autobatel y probablemente tenga solo un sistema de gestión de control para su administración. Entonces, la infraestructura es física y el nivel operacional que tiene todo esto es bajo, es bien bajo. Después pasamos a una etapa uno, donde el puerto ya tiene puntos de control, tiene captura de información, tiene almacenamiento y puede recuperar esa información para ir viendo, por ejemplo, indicadores de su desempeño y la infraestructura entonces es base. Tiene al menos un dispositivo para ir junto al desempeño de su operacional. En una etapa dos, ya vamos avanzando en el valor operacional, ya el puerto tiene automatización y gestión, pero dentro de su administración. Entonces, infraestructura es corporativa, es más hacia el interior. Y dio administración de los procesos en su recinto portuario y en zonas de extensión, que están bajo su administración. Y en la última etapa, ya llegamos como a un puerto más grande, por ejemplo, el chile de Valparaíso, que ya tiene interoperabilidad. Ya sus sistemas se extendieron. Tiene interoperabilidad y tiene conexión con los otros actores que están fuera de los cintos portuarios. Y entonces, la infraestructura ya es extendida. Y los requisitos mínimos de estar en cada una de las etapas, pues la etapa cero no hay requisitos, pero es la etapa cero. En la etapa uno, al menos, conocer los procesos. Tener dispositivos y sistemas fáciles para ir midiendo cuál es la operación, su desempeño. El equipamiento es interno y es de menor capacidad, solamente para ir midiéndose en uno. En la etapa dos, ya optimizar esos procesos que se conocieron en un nivel anterior. Se optimizan, puede ser con ingeniería, si es que es necesario, ir automatizando a poco. Hay plataformas de comunicación con sectores internos, por ejemplo, con los terminales que están concesionados, con los operadores, con los localizadores que están dentro del proceso portuario también. Hacer esas coordinaciones dentro del mismo recinto. Y en la etapa tres, ya las plataformas de comunicación hay con sistemas externos, son más robustos. Tienen servidores, infraestructuras para mantener esa misma plataforma, soporte, mantención y recursos para su misma operación. Puede ser in-house o puede ser ya externalizado. Entonces, estas etapas nosotros, como ministerio, ya clasificamos a los puertos obviamente y vamos trabajando con ellos para que vayan pasando de una etapa a otra. En un proceso largo, antes de llegar a sistematizar completamente un puerto, antes de implementar, por ejemplo, un PCS.